Este programa es presentado por Viajes Humboldt, un mundo de opciones. La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. DACA, sé feliz. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles. Bueno, gente queridísima que me sigue por aquí, para mí es un inmenso placer tener hoy a este invitado. Es muy especial, es muy especial para todas las que salimos del Miss Venezuela. Porque yo quiero decir que para mí, este señor que tengo enfrente, es como mi origen. Bueno, aparte mamá y papá, ¿no? Pero él es como, él es el segundo, el segundo a bordo en ese sentido. Ustedes lo conocen. Este es el único hombre que tiene en su haber siete coronas de mis universos, cinco de mis mundos, cinco de mis internationals. Para usted de contar la cantidad de coronas adicionales que tiene. Tiene una personalidad única, de verdad. Un sentido del humor muy particular. Y que creo que lo ha mantenido en pie durante los momentos más difíciles. Y ha tenido una carrera pavillante. Yo dudo mucho que exista dentro de los concursos de belleza, una persona como mi invitado de hoy. De verdad me complace y me honra mucho tener. Y que lo he tenido en otras oportunidades. Pero sentado aquí con todo esto nuevo que estamos experimentando ahora por YouTube, por Viviana Giveri TV, a mi queridísimo Ocmen Esconza. Amor, bienvenido. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido a mi canal. Gracias. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Te veo muy bien. Te veo muy bien. Oye, menores, que ahora todo es por esto. Todo es por aquí. ¿Ah? No, no, no. Todo es por aquí. ¿Cómo te has adaptado? Cuéntame. Porque ahora eres youtuber. Ahora eres youtuber. Esto me encanta. Pero déjame decirte algo. Yo no sabía que esto era... Porque déjame decirte que todas estas cosas tecnológicas, yo no entiendo nada. Porque yo utilizaba el teléfono solo para llamar y para recibir llamadas. Y después, como una cosa muy especial, aprendí a hacer el... ¿Cómo se llama esto? El... ¿WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp? No sé cómo se llama. Y entonces ahora tengo dos personas que me ayudan a hacer todo esto. Porque si no, cuando tu productor me llamó, yo le dije, tiene que ser un día que estén todos juntos para hacer todo esto. Pero quiero decirte algo. Tienes mucho mérito, Osmer. Porque quien no evoluciona se queda atrás. Y tú definitivamente, a ti eso no te ha pasado nunca en la vida. Pese a diferentes circunstancias. Tú eres un hombre que se monta en la cresta de la ola. Se baja y se vuelve a montar. No importa que tan grande sea la cosa. ¿Cierto o falso? No importa, por supuesto. No, no sé por qué quedarme solo, así, sin hacer nada, no, hombre, ¿no? Y entonces hay que estar al día. Y si no entiendo, habrá que entender. Bueno, y si no, gente que te ayude en este sentido, pero tú sigue adelante. Ustedes saben que Osmer es muy particular. Y yo aquí ya estamos sentados. De hecho, estoy en mi casa, así que con toda confianza. Osmer tiene un don para el institucionismo. Yo no sé de quién lo heredaste, pero realmente él es actor. Y hay muchas circunstancias que ustedes han visto a lo largo de su carrera, en los mis venezuelos, en los concursos y tal. No solo los de aquí, sino afuera. Te quiero preguntar, todos esos sketches que tú montas y tal y cual, todo eso habrá sido mentira, ¿verdad? Ya no tienes nada que perderme, lo puedes decir, ¿verdad? No, mira, tú dices lo que yo soy de nuestra belleza latina. Claro, nuestra belleza. Y te has desmayado, te han sacado una ambulancia y un montón de cosas. Bueno, acuérdate de una cosa que te voy a decir. Cuando yo llegué aquí a Caracas hace muchos años, un año que tapó un pum pum, la única amiga que yo tenía aquí era Lupita Ferreros. Yo no tenía más nadie. Y Lupita estudiaba teatro en el Ateneo, entonces en la noche. Y yo como no tenía la cárcel en la noche, me iba, y también me metí a estudiar teatro con Lupita. Y aquí el ambiente me empezó a gustar y todo. Y ya pasaron, tú sabes, y trabajé en varias obras, no sé qué. Es decir, que yo sé actuar muy bien. Bueno, no muy bien, porque yo me retiré, porque yo me di cuenta que yo no servía para eso. Porque todo el mundo me decía, es que lo tuyo es la mímica. Digo, pues, la mímica no. Tengo que estar en el teatro para estar en el teatro. Y entonces... ¿Tú hiciste teatro con ellos? Sí, después con Mimi, con este, sí. La última obra que yo hice fue La Cenicienta con Mimi Lazo y su marido. Y estaba Chiquinquirá, era La Cenicienta, y Zarco era El Príncipe, todo ese rollo. Pero nos divertíamos mucho. Pero fíjate algo, por eso te preguntaba si todas esas cosas que tú has hecho son pura actuación. Algunas sí, otras no. No vas a dejar a lo que diga la gente. Algunas sí, otras no. Porque, pero lo confundo para que todo se mezcle. Tú sabes, los sí o no. Pero, en realidad, estando haciendo este programa, en la Estadio de Estadio de la Tira, que al principio me costó mucho trabajo, porque ya yo me he dado cuenta, ya yo tenía como ya dentro de mí, que yo no servía para nada de esto de la televisión y nada de esto, hasta que empezó. Y entonces se hurrió esta situación. Y a mí, entonces, hay cosas en la vida que me parecen que no son para mí. Y cuando las hago, resulta que sí, por ejemplo, en los miedos. Yo no tenía pánico a la culebra. Y resulta que nuestra belleza latina, yo hasta agarré una y me la enredé. Y yo, después de mi vida. Yo siento que a ti te sirvió mucho nuestra belleza latina. Te explico, porque tú ahorita estás en una nueva faceta de youtuber. Y aunque ustedes no lo crean, Osmel es tímido. Osmel, y tú siempre lo has dicho, que tú eras una persona tímida. Cualquiera que te ve ahorita. Pero, niña, cuando yo trabajaba en OPA Publicidad, que se hacía en Venezuela, yo era periodista de la cadena Capriles, periodista social. Entonces, ellos nombraban periodistas para hacerle preguntas a las candidatas. Y me llamaban, me llamaban, me llamaban, me llamaban, me llamaban, me llamaban, nada más que hacer una pregunta. Yo le decía a la muchacha, una pregunta que sea cortica, tú contesta lo que te dé la gana. Pero que la pregunta sea cortica. Ahora, fíjate algo. Pero ahora eres un entrevistador en YouTube. Fíjate tú algo. Este, ¿a quién no entrevistarías en tu canal y por qué? ¿Quién no merece estar sentado en tu silla? Tú sabes bien, una listica muy chiquita. Una listica muy cortica. Cuéntame, ¿quiénes serías? No, pero dime la lista, porque la gente que nos está viendo no conoce esos intríngulis. Mira, sonó el timbre. Te salvó la campana, ¿no? No, esto, bueno, no entrevistaría a todo el mundo, porque yo no soy ni rencoroso, ni, a mí después al final las cosas se me olvidan y la gente que se mete conmigo se las perdona. Entonces se me dice, bueno, pero tú no decías que este era esto y esto era otro, la gente íntima, amigos. Y no, pero a mí se me olvida eso. Yo no guardo rencor, ni nada, ni ninguna cosa, ¿no? Entonces yo, en realidad no... Ahora, ¿tú sentarías, sentarías delante de ti para entrevistar, por ejemplo, a tres mujeres que han sido reinas contigo, a Nina, a Molly, a Jacqueline Aguilera? ¿No te encantaría tenerlas como invitadas? ¿Se puede eso? Pero sí, pero si yo no tengo que... Pero yo a estas tres, yo no tengo por qué entrevistarlas, porque ya yo las he entrevistado tanto, y hablas, Nina, eras íntima, amiga mía, tú sabes, toda la vida. Lo sé, claro. Llevamos los fines de semana para la playa, y no sé qué, y éramos amiguísimos. Yo después, que yo vi un... Yo llevo como una decepción, porque tú sabes, cuando yo mandé a pedir todas las cosas que estaban en la Quinta de Venezuela, yo tenía una lámpara enorme, que fue una cosa que yo mandé a hacer. Esas lámparas, yo las mandé a hacer para un matrimonio de alguien de la familia. Y mandé a hacer doce, porque es una boda preciosísima, que yo ayudé a decorar. A mí me encantaba eso antes. Sí, yo sé. Y entonces, una de esas lámparas, después que yo mandé a hacer eso, las revisé, fui allá a un taller, donde la hacían allá por el Quinto Infierno, y todo esto. Después, las lámparas se las quedó la agencia Mar. Y yo le dije al dueño de Mar, oye, me tienes que dar una lámpara de esta, porque yo hice esta lámpara y yo necesito una de ellas. Entonces, me dijo el señor Rodríguez, el dueño de Mar, me dijo, bueno, cómo lo llego, este es una. Que esta, yo la mandé a rellenar un poquito más después y la puse en la Quinta. Pero cuando yo mandé a buscar mis cosas, yo, a mí se me ocurrió decir, voy a mandar a buscar la lámpara, después lo dejé de esta maña, pero donde iba a meter yo ese mamotreto viejo. Ah, pero tú dices la que está en la entrada de la Quinta. La que está en la entrada de la Quinta. Claro, yo sé esa lámpara, esa es tuya. Esta es mía, esta la hice yo para un matrimonio, hice dos. ¿Y no te la devolvieron? No, entonces empezó la gente, tú sabes que ella vivía en un grupo también, una gente como muy chuma, como muy chuma, que con estas cosas de orillería, de que no, que entonces tuve que presentar una factura para poderla entregar. Entonces yo, ¿cómo es una factura? ¿Dónde vas a sacar yo una factura ahora? Llamó al señor Rodríguez a la Quinta a Mar y me dice, no, el señor Rodríguez vive ahora en Galicia. Y yo, a la madre, ay, dejes así. Y empezaron la gente a comentar que si era lámpara, que si no era lámpara, y apareció Nina, muy divina, como está ella siempre posando, muy antigua, por cierto. Esto. En la escalera, en una escalera, limpiando la lámpara, como diciendo, esta se queda aquí. Y a mí me decepciona mucho eso, porque es un gesto como de, como balurdo, ¿verdad? Como de, ¿cómo se te mueve? ¿Qué? Yo te entiendo, te entiendo. Tú sabes, como una cosa, como diciendo, aquí está, no te la llevaste, entonces ya limpiando, ¿qué tiene que limpiar una lámpara? Ni necesito, porque tiene que subirse una escalera, limpiar una lámpara. Tú sabes, tú sabes que, yo sé que esas cosas duelen, esas cosas duelen, y es difícil seguir adelante, ¿sabes? Porque, y después tú sabes que había esos comentarios, por eso esos chismes, esos chismes, esos comentarios, yo no los hago mucho, porque esos cuentos, es así, después lo ponen así. Bueno, después Jacqueline, es muy amiga mía todavía, porque ella me llama, yo la llamo, nos encontramos, me cuenta, me cuenta, y, y, y Molly, y yo le, y Molly, esto, el día que me decepcioné de Molly, fue, no, yo, yo que hice por Molly, entonces, el día que estaban en, en, en mis universos, porque ella se venía rodándose, y ese, de este complotcito, venía como haciéndose hace tiempo, me imagino yo, y entonces, el día que, que es la preliminar del mis universo, que fue el de que compitió, esta niñita, ¿cómo se llama? La que se acordó, Mick Bailey, ella fue la animadora, del evento, que es un evento que no tiene televisión, es una cosa local. Sí, aparte, sí, sí, yo sé. Sí, es cuatro días antes de la elección, y entonces, ella fue la animadora, y yo me senté, incluso me senté en la primera fila, y le decía, Senya, ponte así, ahí está, está bien bonita, eh, y entonces, ella, antes de empezar el programa, empezó a dar las gracias a todo el que le había ayudado, y yo dije, culanito, venga, hasta el gato nombró, digo, bueno, ahora vengo yo, y nunca vine, bueno, yo, yo, yo estuve en, cuando Molly ganó, por supuesto, porque yo hacía los, los eventos previos, y todas esas cosas, este, y bueno, yo sé que, yo no sé si Molly era tu miss preferida, en ese entonces, ¿era o no era? ¿Era qué? ¿Molly fue tu miss preferida, en ese año, o no? Claro, sí, por supuesto, esa era la que tú querías que ganara, claro, pero si imaginas, tú, cuando Molly estaba aquí, que yo, que yo quería, que ella, se despertara un poquito, porque era un poquito, un, 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 yo, yo traje, yo traje, a, una profesora que yo traía de Puerto Rico, ¿tú se acuerdan? Claro, sí, me acuerdo, yo me acuerdo, la que tú trajiste, cómo no, yo te necesito, la conozco, cada vez que había una miss, que hacía falta, que hacía falta, prenderle los motores, yo traía a Grace Fontaine, pero traerle el Fontaine, significaba, que yo tenía que mandar el pasaje, la estadía, y además, darle unos viáticos, y eso no salía, de la empresa, porque ya en ese momento, ya no había, esto, entonces, yo tenía que estarle pidiendo a este, una cosa, pero esto es otra cosa, con tal de que viniera ella, ella no sabe ni siquiera, quién pagó, esa venida de, de Grace aquí, tú que estás haciendo referencia, referencia a Grace, porque yo sé que vino a trabajar con Molly, y que, que tú te encargabas, de, de buscar presupuestos, para poder costear las cosas de las mises, yo, yo lo sé, tú preferías que concursaran mises, que tuvieran un respaldo económico, con Melo. Para mi mundo, ya no había, es más, yo recibí, un, correo, tú sabes que ahí pusieron, una persona a manejar todo esto, que desde que llegó la primera año, me di cuenta, primero, que yo como que no le caía bien, y después, como que, quería manejar el concurso, a su manera. Ya. Y ya yo le molestaba, yo se lo sabía, pero yo, como dicen aquí, jalaba bola, jalaba, ¿no? Cuando me mandaron, manejaba con la izquierda, cuando me mandaron el memorando, diciendo que, que ya no querían trabajar más, con mi mundo, ni con mis internacionales. Y yo dije, yo dije, no, esto yo sé, yo estoy seguro que esto va a cambiar, pero yo no voy a permitir, que estas dos franquicias, caigan en manos, de otra gente, porque entonces van a poner, hacer un concurso paralelo, importante, para esos dos concursos, que son importantes. Entonces, es que yo, menté, eh, eh, no, es decir, yo no dije nada, a la organización, a ninguna de las dos organizaciones, sino que yo buscaba niñas que tuvieran, para que pagaran la franquicia, el viaje, la ropa, y de paso me invitaran a lo que es posible. Todo, porque, porque no había, no había presupuesto, ¿verdad? si yo me hubiera querido quedar con esas, si yo hubiera querido ser un coño de madre, me hubiera quedado con esas dos franquicias, yo hubiera, me hubiera ido y hubiera montado un gran concurso, para mi mundo, me internacho, pero yo lo quise retener, y, 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 muchachas, ¿crees que fueron tres o cuatro? Cuatro, creo que fueron, cuatro años, que las muchachas que fueron, fueron, este tipo de muchachas, que tenían que, pagar todo, entre ellos, pagarse todo, todo, incluyendo la franquicia, igualmente, Nacho, ¿tú crees, Omer, que, ya estaba planificada tu salida, tú sientes eso, o sea, por lo que yo escucho, cuando me hablas, estaba ya planificada tu salida, estaba planificado, y entonces al final, fue el año de, esto lo repetí yo 150 veces, no sé si tú lo hablas oído, pero, el año de Casey, Sayago, mi universo, también pasó, pasaron muchas cosas, que yo tuve que ir, porque yo tenía que ir a los concursos, llega y, y con Casey pasaba mucho trabajo allá en Las Vegas, incluyendo, mandando a cortar un vestido, que nos quedó bien, bueno, una cosa de terror. Tú solucionabas, tú solucionabas, tú tenías que ir, eso es lo tuyo, el, 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 el viaje, el presidente tenía que estar ahí. El viaje a Las Vegas, yo estaba en Miami, porque era en mes de diciembre, ¿no? Entonces el viaje me lo pagó Ivo, el peluquero, imagínate tú, después de haber tenido todos esos presupuestos, yo tenía que estar contando con, con Ivo, para que me pague el pasaje. Miami y Las Vegas, Las Vegas, Miami. Y después el hotel, creo que me lo pagó, ah, Javier Gómez, un sinuano plástico, que nos hacía el casting de Barquisimeto. Y cuando llego a la noche de elección, me encuentro el personaje, sentado, muy divino, en, en el teatro, viendo el show, y yo le pregunto esto que está conmigo, y esto que hace aquí, entonces, vengo para Miami, con la aquella decepción, ya diciendo, ay, esto va, esto va, para mal, no sé qué, en eso me llamaron de mis universos, que, y esto lo voy a contar tal cual, porque a pesar de que me dijeron, no cuentes nada, no hables nada, no digas nada, yo lo voy a hacer ya, porque ya pasó el tiempo. Me llamaron de mis universos, para preguntarme, si yo podía trabajar, con otra empresa, que no fuera Benevisión. Y yo les dije, ¿por qué? No, tú no puedes venir a Nueva York, a una reunión, y digo, ay, ¿qué estará pasando? Y cogí un avión, en la mañana, y, y llamé a un amigo mío, que me puso, una amiga, que por cierto, era abogado, en Nueva York, para que me ayudara, porque yo no hablo inglés, para hacer la traducción. Y entonces, fui a Nueva York, en la mañana, hice la reunión en la tarde, y regresé en la noche. La reunión era para decirle, que estaban hablando, con un canal de cables, de aquí, y le habían dicho, ese canal de cables, que ellos le daban los derechos, si yo hacía el concurso. Y este dueño, de este canal de cables, dijo que sí, que estaba bien. Y entonces, yo dije, ay, pero imagínate, tú, un canal de cables, que puede hacer esto, por la televisión, que tal, que era tu salga, todo lo que hacíamos, en Benevisión Maravillosa. Por favor. Ay, y entonces, me regresé, y yo dije, bueno, sí, bueno, no hables nada, me digas nada, lo que sí tiene que renunciar, porque, no le podemos quitar, los derechos, a la empresa, tú trabajas, y dártelo a una gente, donde tú vas a trabajar. Entonces, cuando llegué a Miami, de nuevo, de vuelta, feliz, yo dije, bueno, por lo menos, salgo de este, de este, todo este, de Berenjenal. Entonces, me llaman, me dice, uno que trabaja, y por qué tú no haces lo mismo de Lupita, Lupita es la que hace México, que tiene la franquicia, y ella, va a los diferentes canales, tú conoces, y bueno, todos los dueños de todas las televisoras aquí, son amigos míos, ah, pues entonces vamos a hacerlo así, quedó de tú con los derechos, y, eso sí, renuncia enseguida, y no te preocupes, yo pongo un pie en Venezuela, y estoy mandando la carta. Mandé la carta, al llegar, mandé mi carta de renuncia, que por cierto, no me han contestado, sí o no todavía, es decir, yo todavía sigo siendo el presidente de Venezuela, y, lo que sí lleva, me mandó un correo, la dueña, diciéndome, Osmel, ¿cómo es eso? Porque son unas familias, que eran amigas mías de toda la vida, esta niña, la conozco yo, que estaba en la barriga de la mamá, y, Osmel, ¿cómo es posible que, que tú te vas? Esto no es así, tú tienes que venir a hablar conmigo, como habían dicho, que no hablara nadie, de verdad que estar callado, yo a lo mejor hice mal, en quedarme callado, y no de explicarle las cosas, como estaban pasando, entonces, yo me enteré, de que este personaje, ya estaba, preparando todo, y fueron a hablar, fueron a hablar, con los dueños, dueños, del concurso, que ven en Los Ángeles, para decir, que, que, ah, y aprovechándose un libro, que hizo una, una pobre, periodista, que había aquí, que por cierto, yo la admiraba, y es el que ahora, hizo una novela parecida, a una que hicieron en Colombia, que tampoco fue originada, en Colombia, en Colombia, ya han hecho este cuento, de que si las niñas, andaban con los, con los, con los narcotraficantes, y toda esta cosa, aquí, el de aquí era, que las niñas, pero, era una novela, ¿no? Y, que entonces, había, los rumores, de que las muchachas, aquí, tenían que recurrir, a hombres, importantes, para, estar en el concurso, si, si las muchachas, recurrieron a hombres, importantes, para estar en el concurso, los culpables, fueron ustedes, por toda esa, toda esa traquimaña, que hicieron, esto, que, las niñas, que estén a las 10 de la mañana, listas, para visitar, la, Procter & Gambley, maquilladas y peinadas, y quien paga, ese maquillador, y quien paga, ese peluquero, y quien paga, tú dices, que todo esto, tú dices, que todo esto, empezó a pasar, porque ya no había presupuesto, y había que resolver, sí, pero un presupuesto, que lo hicieron a propósito, para que, para apretarme, apretarme, para ver si yo me iba, claro, aprovecharon ya, este detalle, para decir que, que iban a cerrar, la quinta, mi Venezuela, porque, iban a hacer, averiguaciones, digo, pero la averiguación, la averiguación, perfecta, es la que, pueden hacerme a mí, porque yo, suelto esta lengua, si suelto esta lengua, es mucho el escándalo, que se va a pasar, sí, yo sé que tú siempre has, pero tú crees, que tiene sentido, o lo que pasó, fue lo mejor, y de la forma, en que pasó, o sea, fue lo mejor, para ti, te arrepientes, de algo, pero ¿sabes qué? Echaron a perder el concurso, te iba a preguntar, ¿tú crees que se, a raíz de tu salida, el concurso, bajó, perdió, se manchó, el concurso, mi Venezuela? se manchó, lo mancharon, porque esa fue una noticia, acuérdate que, mi Venezuela, a nivel mundial, era, una cosa importantísima, y cuando hay una noticia, como esta, de que, de esta acusación, que yo me quedé callado la boca, porque me llamaron, 50 mil abogados, para decirme, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, yo no le meto en litigio, ni cosas de esto, yo me encargo, que ese de arriba, sea el que se encargue, de arreglar, o sea, tu salida, le hizo daño a la marca, le hizo daño a la marca, le hicieron daño a la marca, porque ahorita, aunque ya han hecho, aunque escriban, 50 mensajes en la pared, como está en la quinta, mi Venezuela, que si, como que dicen los mensajes, que si, la mujer, el empoderamiento, todas esas pendejadas, que eso, ya las muchachas, de cierta categoría, los familiares, lo piensan tres veces, para que la niña, entra en el concurso, no quieren estar, entonces ya, eso de cayó, de cayó, esa mancha quedó, porque eso no lo han debido, de hacer así, además, si ellos pensaban, de que esto estaba sucediendo, lo más natural, es que me llamen, a una reunión importantísima, y me digan, oye, aquí está, está rumorándose esto, y de qué manera, se puede arreglar aquello, porque yo tenía que mandar, la lista de las muchachas, que se inscribían, en el concurso, supuestamente, al departamento, de seguridad, que era así, como la FBI, esto, y entonces, después, en una semana, me la devolvían, me decían, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿tú regresarías, a mi Venezuela, si te lo piden? Pues, no sé, si se va este personaje, si no, no, es que eso era como mi vida, lo sé, lo sé, esto era como mi vida, yo juraba, que yo salía de ahí, en una urna, te morías, como se dice, con la banda y la corona, pues, yo sé que es un tema sensible, la corona puede estar arriba, con una banda, y las flores cayendo así, yo sé que ese es un tema, muy sensible para ti, porque sé que eso era tu vida, y en el fondo, sigue siendo tu vida, no hay nada que reemplace, y yo, en realidad, como yo sé, como yo sabía, que todo lo que te decía, yo no estaba involucrado, en nada de esto, nunca lo voy a estar, porque no es mi estilo, ni mi manera de ser, ni nada de esto, no me afectó tanto, yo dije, yo dije, mira, yo de verdad, he debido a ser proxenita, porque estaba viviendo, como un rey, en una mansión, con un yate, con qué sé yo, porque yo tenía las mejores, las mejores de todo el mundo, casi, entonces, tú, tú que estuviste en el mismo, o sea, tú holiste alguna vez, algo parecido. Fíjate, mira, yo quiero dejar ese tema ahí, porque yo quiero hablarles de mi año, mira mi año, ya que me estaba haciendo la pregunta, yo concursé en el año 87, yo no tuve un padrino, yo no tuve nada, y de verdad, te hablo por mí, y yo nunca vi nada, nunca vi nada, eso sí lo tengo que decir, a mí nunca nadie me propuso nada, yo no hablo de las demás, yo estoy hablando de mí, y fíjate, los mensajes que yo les daba a todos ustedes, cuando ustedes entraban la primera vez, y todos les ponen, y todos les ponen, y me dicen que qué pasa esto, qué pasa esto, claro, yo concursé en el año 87, yo recuerdo, siempre fue igual, yo concursé en el 87, claro, ya vamos a hablar de 20 años, 30 años después, ya no te puedo decir, porque el mundo ha cambiado tanto, viejo, pero Viviana, aunque tú competiste en ese año, pero sí que estuviste involucrada en el concurso, claro, claro, yo nunca oí nada, y esto no es para defenderte, estoy hablando de mi año, que de hecho, querido, de hecho, no es que yo tengo que defender mi concurso, porque de verdad, yo nunca escuché nada, yo nunca tuve a mi padrino, yo nunca tuve a nadie, de hecho, a mí me ayudaron de monagas, porque vamos a hablar de este cuento, del año 87, a mí Osmel me puso Amazonas, escuchen esto, y yo le dije, ay Osmel, yo no me siento Amazonas, y él me dijo, me dijo, ¿qué quieres ser? porque a mí me llevó por el dossier allá al Rosal, y yo le dije, mira, monagas, porque yo estaba estudiando medicina, y una amiga mía, era de Caripe el Guacharo, y le dije, dame monagas, y entonces me ayudaron los caficultores, mira, mi vestido costó 50 mil bolívares, con África de Fort John, me ayudaron los caficultores, un colegio me mandó 600 bolívares, me ayudó el jugo naranja y el turpial, de verdad, esos fueron mis recursos, Superchamo me regaló cuatro vestidos, Osmel, y tenía dos trajes de baño, eso era lo que yo hacía, y me rotaba las cosas, a mí nadie me pagó nunca nada, a mí nunca nadie me propuso nada, y quedé como segunda finalista, bueno, primera, porque Isabel Arrueda renunció, ahora, renunció por amor, y entonces renunció Isabel Arrueda, y yo me fui a Miss Wonderland, y yo tengo que decirte esto, porque tú seguro no sabes esto, mire, te vas a reír mucho, yo me fui a Miss Wonderland, sola, una peladita, que no había viajado, sino una sola vez en su vida, con su papá y su mamá, Puerto Rico, Miami, cuando tenía 10 años, y me fui sola, a concursar en China, y en Japón, porque a mí nadie me acompañó, porque es más, porque solita, mira, te voy a dar, para que te dé tristeza, mira, esta soy yo, que no me quité la banda de Venezuela, hasta que llegué a China, porque yo decía, estaba más perdida que el hijo del Inver, no hablaba inglés, pero ni papá, el avión aterrizó, desde la iglesia, claro, bueno, llegué como reino, el contexto americano, mira, escucha esto, que te vas a reír, resulta, que hasta el sol de hoy, yo me hice este discurso, escúchalo, en japonés, dice, Watashi wa Venezuela, cara a nipón, cuando yo salí en Japón, y dije eso, la chilena me dijo, caramba, te lo tenías muy guardadito, ¿verdad? Pero yo fui sola, yo fui sola, cariño, a mí nadie me, o sea, de chiripa el pasaje, de verdad, yo no sé, si siempre fue así, tú me diste un traje típico, mira, te lo voy a poner para que te rías, yo no sé quién usó esto, era un liki-liki fucsia, ¿lo ves? Sí, con un sombrero, eso quién lo hizo, creo que fue, no sé quién, fue la Ferrari, no sé, pero eso es porque tú me diste, para concursar, y ahora yo te, yo pregunto, claro, porque no era, no era el concurso más importante, pero yo te voy a enseñar esto para que te rías. No, para mí los concursos todos eran importantes, porque lo que yo quería, que todas ganaban, todos los concursos a los que ustedes iban. Bueno, yo me traje el título de Reina del Continente Americano, porque, bueno, me ganó Nueva Zelanda, que era un mujerón, y me veía así, Nueva Zelanda, como diciendo, pero muchachos, salió, ella salía con unos abrigos inmensos, blancos, bellísimos, yo con el único abrigo prestado que, No, pero ustedes tenían la actitud de ustedes, la actitud de ustedes, los concursos internacionales, era motivo de miedo para casi todas. Para casi todas, para casi todas, y de verdad, a mí, la prensa, yo tengo por ahí, yo tengo por ahí el periódico que decía, ah, no, espérate, que tú no te sabes, te cuento, resulta que estoy en China, en la presentación a la prensa, y me presenta el, el animador chinito, en un auditorio inmenso, y entonces se me para al lado, y el, no, perdón, sale cantando alguien Guantanamera, te podrás imaginar, con mi madre cubana, y empecé yo, Guantanamera, 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 cuando el cantante chinito, vio que yo cantaba, se me ha acercado, y me ha dado el micrófono, y terminé cantando Guantanamera, con el chino, bueno, mi amor, ese auditorio se vino abajo, al día siguiente decía, Venezuela, la de la voz dulce, y yo decía, este concurso es mío, este concurso es mío, bueno, pero mira, diste guerra, sí, diste guerra, quedaste, sacaste, quedaste en un buen puesto, así eran siempre todas las, las que iban de aquí, todas, ese era el entrenamiento, pero fíjate, y ese fue el interés mío siempre, el interés mío siempre, el hacer el concurso, para que las muchachas fuera, cuando viajaban, se destacaran, y ganaran, oye, y a mí no me interesaba, que si era por la nito, que la ayudaban, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, fíjate algo, yo te voy a preguntar algo, esto es algo que yo siempre he querido decir, ¿por qué, mi querido? Y mira que la tengo aquí, no te rías, mírala, envuelta en un pañito, pero fíjate, pero fíjate, esta era, púchame, óyeme, yo sí, la banda no te la tengo, esta fue la corona, de finalista, que parecía que le hubiera comprado una piñaterilla, porque, ¿dónde estaba George Whittle? ¿Dónde estaba George Whittle? Esta es la mía, Omel, mira, es más, te muestro la foto, mírame, mírame, mírame en la foto, es la misma, es la misma corona, la tengo guardadita, pero yo digo, Dios mío, ¿tú no tienes tu corona por ahí? ¿Cuál? ¿Dónde está tu corona, esa fabulosa que tú usas, una que tú te pones en la cabeza? ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está ahí? Por favor, yo necesito, bueno, la que tú quieras, siempre va a ser superior a la mía, ven acá, póntela, para ver, a ver, acércate, a ver, mírame, un poquito grande, es una corona de rey, no de reina, de rey, es una, obvio, cariño, yo no te estoy diciendo que eres reina, eres rey, no, porque la corona que salgo yo, en el cuadro famoso, es una corona, la corona de International, mira, no, ponte la corona, ve acá, ponte la corona, que quiero hacer algo contigo, ¿cuál es la cara que ponen las mises cuando ganan? ¿La huevona o la, las que tú quieras, la bella, la que ganó, ponme la cara, la que sabe, la que sabe que iba a ganar, como que nunca le dieron nada, y la que se sorprende, te quedan como muda, ay, no, querido, tú eres un personal, mira, que, que no tenía yo para ganar, que de paso, tengo que decirles algo, yo fui feliz, porque a mí me ha ido mejor, quedando como segunda o primera finalista, como ustedes quieran llamarlo, ¿quién ganó? Habiendo ganado la corona, Inés María Calero, que la amo, fue una reina perfecta, bella, alta, casi dos metros, muy buena amiga mía, Albán y Lozá, quedó para ir al fin mundo, Inés María era como una princesa, sí, totalmente, o sea, que me estás diciendo que yo no era princesa, te faltaba un toquecito, te faltaba una hada madrina que te toque, que, ay no, que desgraciado, mira, escúchame, cuánto me faltaba para ser princesa, como, como 40 centímetros, a, sí, pero acuérdate que ese año me encantaba las grandonas, ¿te acuerdas? Muchachos, por eso ha cambiado, que lo tuyo era, mira, déjame decirte una cosa, ese año, yo fui un batacazo, tú te sorprendiste, porque yo quedé por encima de unas que decían que iban a quedar, sí señor, no, no, tú eras de las, no, tú, tú eras de las mejores, tú, Albán y, eh, Albán y tenía, fotografiaba como una mujer, tú sabes, eh, y tú también, un poquito jojotica, pinchona de cubana, pero con, pero sí, eran las tres, eran las tres mejores, ¿cuál era la otra? Bueno, mira, estaba, María Elena Euseche, estaba Cora Ruiz, Isabela Rueda, Vicky García, que quedó para el mío internacional, eso fue un batacazo, ¿no? Ella era altísima, es altísima, es altísima, Vicky García, ¿cuál es Vicky García? ¿Cómo olvidó eso ya? Ay, yo no, y quedó de, y quedó de algo. Oye, tú sabes que era como una M, porque eran ellas dos, y Albán y yo en el medio, las más chiquitas del concurso. El logotipo del, del, del concurso. El mismo Venezuela, la es, pero tal cual. Mira, yo me acuerdo, en el municipal, mi papá, esto es un cuento de verdad, a mi papá le dio mal del estómago, venía al baño, y estaba al final. Mi mamá estaba aquí abajo, y mi, y mi hermana embarazada arriba en el balcón. Y cuando iban nombrando la finalista, un mes, mi mamá me veía así, yo tenía los ojos en mi mamá, y mi mamá me decía así, como que va subiendo, no lo puedo creer, esa cara de mi vieja, sentada ahí, yo no la voy a olvidar jamás, querida. Tan simpática era tu mamá, ¿no? Mi mamá, una cubana tan divertida, tan conversadora. Y de ahí nos fuimos todos, para que ustedes vean, yo con mi banda, mi vestido, a comer pizza en el rosal. Esa fue la fiesta. Yo con mi, llegué a la pizzería así, con mi corona, mi vestido blanco, la banda. ¿Y qué decían? Que eso estaba arreglado. ¿Qué decían? No, jamás, jamás en mi año, yo escuché que si eso estaba arreglado, que si no, jamás, de verdad, y lo tengo que reconocer. Óyeme, por cierto, hablando de cosas que se arreglan, porque muchas veces se decía que el jurado, bueno, es que tú eras amigo de todo el mundo, en el jurado siempre habían amigos tuyos. Tú llegabas a influenciar a los del jurado. ¿Era importante tu opinión para el jurado? ¿Tuviste encontronazos con el jurado? ¿Yo? No. ¿Te acuerdas que yo nombraba? ¿Te acuerdas que yo nombraba un jurado bien grande? Bien grande. Eran 30 personas, ¿te acuerdas? 30, 20 y pico de personas. Sí. Porque yo había estado, hacía años, de jurado en mi Colombia, que son cinco personas nada más. Y, y entonces, en cinco personas, si tres están de acuerdo en votar por uno, porque así pasó en Colombia el año que yo fui jurado, porque cuando yo fui jurado en Colombia, confitió una niña que ahora es narradora de noticias, trabajó en CNN mucho tiempo, que Patricia ya no, ya nió. Pero claro, por supuesto, Patricia. Y entonces, esta es la que me gustaba a mí, pero los otros tres, estaban, listos para votar por la que ganó. Que a mí me gustaba, pero no tanto. Mira, escúchame algo, dime, ¿sí o no? ¿Influenciabas a veces al jurado? ¿Sí o no? Algunas veces. Ok. Eso es todo lo que quiero saber. Honestidad ante todo. Honestidad ante todo. ¿Tu Miss preferida de la vida? No tuviste. Con la que tú dices. No tuviste. No tienes. No, porque yo cuando pensaba, yo tenía una manera de ser, Viviana, que cuando empezaba el concurso, era como que, yo siempre decía, te lo decía Joaquín, Joaquín, tú sabes que yo me siento como si, es primera vez que lo estoy haciendo. Ya lo había hecho como 15 veces. Sí. Pero siempre yo tenía la emoción y la cosa como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo. Entonces, la que ganaba era, para mí, una cosa muy importante. Yo lo sé. Que era lo que me encantaba que, que cuando empezaron las venezolanas, a, 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 a quedar en los primeros puestos en mi universo, a clasificar siempre, ya se hizo eso, una, una tradición, había que hacerlo a juro. Entonces, no se podía equivocar el jurado. No, y que, y déjame decirte, era una responsabilidad muy grande, porque además, para ti, conseguir coronas internacionales, era todos los años un reto. Un reto. El back to back, señores, tú eres el único que lo ha logrado. Estuvo Colombia a punto, en, en ese año de la equivocación, pero tú eres el único que lo ha logrado con Estefanía Fernández. O sea, tú te has ganado tu puesto del zar de la belleza a punto. Yo salí de este, yo salí de este teatro, el año que la colombiana ganó, que el back to back de Colombia, y yo dije, ay, Dios mío, ya, bueno, por lo menos fui el primero, pero cuando, ya debo, estoy caminando, el atrás en el teatro, cuando oigo el bululú, que volteé. Que se habían equivocado. Me dio un sentimiento, porque le quitaron la corona a la niña, que a mí me gustaba, ¿no? Pero, digo, ay, menos mal que no quedó. Menos mal que no quedó. Mira, hay algo que, porque ese puestico es tuyo. Es mío, y por muchos años. Yo no, yo creo, querido, yo creo que eso va a seguir siendo tuyo, mucho tiempo más. Hay algo que, tú me confesaste una vez, cuando te hice un confidencia, hace muchos años, en Benevisio, una entrevista muy bella que te hice, yo no sé si tú la recuerdas, porque bueno, nosotros hablamos de Cuba, obviamente, pues bueno, mucha gente sabe que mi madre era cubana, y mi familia materna es cubana, y yo, pues esa sangre la tengo en las venas, y amo conversar con cubanos, cuando me lo encuentro, cuando estamos todos, se me sale, vaya, o sea, eso es una cosa para mí. Y la, un mes sale de Cuba, creo que fue a los 13 años, ¿cierto? a los 13 años, y se vino, llegó a Venezuela a Maracaibo, ¿no? Pero en Cuba, tú me confesaste que debajo de la cama, tú tenías, era creo que una cajita de zapatos, una cajita así, debajo de la cama, no, debajo del colchón. Debajo del colchón. Porque yo empecé primero, yo empecé primero dibujándolo en una libreta, pero cuando yo vi un concurso, que fue la primera vez que yo cumplí, un concurso de belleza por televisión, que fue un concurso de mis cubas, en el año 57, algo así, porque ganó una muchacha, que era de un pueblo cerca de donde yo vivía, y entonces a mí impactó aquello, y yo empecé entonces a recortarla, y hacer el concurso, paradas ellas así, y entonces como las mujeres, como las mises salían, primero entras, yo las dibujaba en traje baño, pero como después, el segundo desfile, y la coronación, era entrada de gala, entonces yo tenía que hacer los vestidos, con unas tiritas, con unas tiritas, así como las muñecas que se vestían así, que se la apretaban aquí, que se aprieta atrás, entonces las paraba así, con los vestidos de noche, y yo gozaba una bola, con aquello. ¿Con quién compartías eso? Con tu mamá, con tu abuela, con alguien. Con nadie, mi mamá me encontró, cuando mi mamá me encontró, aquella cajita, cuando la consiguió una vez, llena de muñequitas, con vestiditos, porque yo no sabía, lo que estaba pasando, y que yo estaba, con el mojón en la cabeza, del concurso de belleza, sino que quería, que yo estaba jugando, a las muñecas, una mariquita, que juega a las muñecas, me dieron una paliza, y entonces, botaron la cajita, yo dije, no me quedo así, mi amor, yo empiezo a hacerlo otra vez, entonces empecé a buscar, ¿dónde era que la iba a esconder? ¿dónde era que la iba a esconder? Y ahí conseguí un escondite, que ese sí no lo vieron nunca. ¿Pero cuál era? ¿Cuál era? Ya lo puedes decir. ¿Dónde era? ¿Cuál era el escondite? Un escaparate, un escaparate que había en mi casa, pero en una parte, una cosa rarísima. Ven acá, y tu madre, tu mamá nunca vio, en lo que te convertiste. Claro, sí, por supuesto. ¿Y qué te dijo? O sea, nunca hablaste con ella, mamá, esa muñeca con la que yo jugaba, era esa. No, porque eso salió, eso salió mucho en, en el reportaje, me imagino que ellos lo vieron allá, porque cuando yo llegué a Venezuela, ya yo, esto, yo llegué, tú sabes, como que no sabía dónde estaba parado, y yo sufrí muchísimo los primeros meses, porque yo quería, yo no sabía por qué yo tenía que venir a Venezuela, que además me parecía horrible Maracaibo. Y entonces, ¿Con quién te viniste tú para acá? Con mi abuela, mi abuela, mi abuela por parte de madre, es la única de la familia que se parece a mí, que yo me parecía a ella, porque ella parecía americana, parecía gringa, ojos azules, pelo rubio hongo. Ella era tu referencia, femenina. Y el resto de la familia, era ojos negros, pelo negro, corrientaza, corrientaza. Y entonces, claro, ella era eso, que yo soy ojos negros, pelo negro, o sea, me estás diciendo corrientaza. Pero así, pero pelo castañito, pero todos azules, yo era el único. Ella tenía mucha preferencia conmigo. Era el único en la casa. Mi abuela era muy divertida, era muy chismosa, muy averiguadora, pero yo me divertía mucho con ella, porque me encantaba su manera de ser. Y entonces, era la única que yo me sentía así como... Identificado, ¿verdad? Identificado en Maracaibo, porque los tíos que vivían en Maracaibo, yo hacía, desde que era chiquitico, no los veía. Entonces era como estar en un sitio con gente desconocida. Y tu madre se quedó en Cuba. Todo el mundo se quedó en Cuba. ¿No la viste más? ¿O volviste a Cuba? Volví después de 40 años. Porque cuando yo viste mi vida en Maracaibo, yo no tenía el clóset. Yo salí de... ¿De qué? De un edificio... No, de un edificio... Ajá. En Rodeo Drive. En Los Ángeles, en Rodeo Drive. Tremenda salida. Yo salí... De una vitrina. De una vitrina en Rodeo Drive. En Los Ángeles. Entonces ahí, se acabó lo que se daba. Ya no me interesaba volver más a Cuba. Ni nada. Entonces ya le empecé a coger cariño a Maracaibo. Tanto que todavía le tengo mucho cariño a Maracaibo. Oye, me te voy a preguntar... Dime, dime. Y después cuando... Y después cuando vine para Caracas, porque vine justamente a trabajar en el canal ese de televisión que hicieron los mestres, que eran los dueños de la televisión en Cuba, habían hecho un canal en Buenos Aires, pues se fueron estilados, tú sabes. Y abrieron un canal en Buenos Aires y después abrieron uno aquí, que es el canal 8. Ese canal 8 lo hicieron los mestres. Y entonces empezaron a buscar una persona que el patrón de la planta, como el tigrito de Benevisión, el patrón de la planta era una muñequita. Porque el patrón de la planta del canal de Buenos Aires era un muñequito. Entonces Lupita, que era muy amiga mía, de Maracaibo, yo hice teatro en Maracaibo y todo. Yo sé, con Gilberto. Con Gilberto, Gilberto Correa, también era actor del grupo, Lupita. Entonces Lupita me dijo, Lupita sabía que yo dibujaba. Pues yo me acuerdo que yo le hice un retrato, que yo hacía retratos, que me quedaban buenísimos. Y yo le hice un retrato a Lupita, que estaba yo viendo Maracaibo. Y ese día que yo dibujaba, entonces me dijo, oye, tú sabes que están pidiéndole. Yo me enteré que estaban pidiendo, con ella la contrató el canal ese, como actriz. Y entonces están pidiendo a una persona que haga una muñequita, que va a ser el patrón de la planta. Pero ella no me dijo qué muñequita era, si era una muñequita de dos años, de cinco, de seis, de siete. Y yo hice varias, que la vi a ella para que la cajera. A los niñitas me llamaron, me mandaron a llamar para decirle que, para decirme que, que tenía que estar aquí y presentarme aquí. Y no había estado en Caracas nunca. Y entonces el, el director de, de que nos diría en el teatro allá, que era un hombre muy importante, un decorador cubano, por cierto, que me quería mucho, me trajo, me trajo, porque yo tenía como diecisiete años, creo yo, y aparentaba doce. Como siempre aparentado, menos edad de la que tengo. Y creo que... Lo sé, querido, pero eso es el gran misterio. Es el gran misterio. ¿Qué edad tiene, Osmer? Ah, no, no, la que represento. Y entonces, entonces llegué, llegué al canal, me senté, cagado del susto, por supuesto. Y entonces me siento y está en un señor alto, corpulento, rojo así, y le dijo a la secretaria, no ha llegado el señor, el señor de los dibujos. El señor de los dibujos. El señor de los dibujos, wow. Y entonces ella, la señora dijo, ese que está ahí. Cuando me miró, yo sentí que puse una cara como de, se están burlando de mí. Ay, de verdad. Y entonces me dijo, ven para acá. Mire, espota a principio. Siéntate, me dijo, esto, uno de los dibujos que yo había hecho. Esto, no lo hiciste después. Digo, sí, eso sí lo hice yo. Digo, a ver, demuéstralo, llámelo en ropa ahí. Me sentó en una mesa de dibujos. Yo primera vez en mi vida que me sentaba en una mesa de dibujos. Le puse un papel, un lápiz, y yo decía, ra, 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 y ahí el tipo cambió. Listo. ¿Quién eres? ¿Eres bueno? ¿Eres bueno? Firma aquí. Firma aquí. Y entonces yo empecé a trabajar en ese canal, haciendo la muñequita, y ahí conocí a Carmen Victoria, ahí conocí, creo que a Bárbara Palacios. A todos. Que yo conocí en esos días, en el cafetín, todavía están haciendo el edificio, no lo habían terminado, no lo habían inaugurado. Y conocí a, 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 a la mamá de Bar, de Barbarita, Bárbara. Claro, Bárbara Tey, Bárbara Teyde. Yo conozco que, yo veo en el estudio en el cafetín, y veo que entra una señora, una muchacha, vestida de época, y me dice alguien, esta muchacha, acaba de ir de España, y ya la contrataron. Ajá. Entonces me la presentó, entonces, entonces con nosotros, me dijo, imagínate, yo acabo de llegar de las, de Canarias, creo que era, de Canarias, y entonces, ya me contrataron, pero ahora, ahora tengo que llamar a mi esposo, porque mi esposo también es actor, que era Jorge Palacio. Ahora, pero, pero de ahí tú brincaste a Benevisión, a ser el presidente de Miss Venezuela, o, o, ¿cómo fue? No, de ahí brinqué a Radio Caracas, el departamento no existía, lo inauguré yo, porque las promociones se hacían en una agencia de publicidad, aparte. Sí, claro. Entonces yo abrí, dentro de, de la sede de Radio Caracas, quedaba ya en el quinto. Un departamento especial para eso. Especial para eso. Y entonces, ahí empecé, a hacer, y empecé a perseguirme, ya los dibujos salían en la prensa, los dibujos que yo hacía, que eran muy bonitos, pues se parecían a los dibujos que salían, que salían en New York Times los domingos, anunciando Lauren Taylor y otras aquellas tiendas famosas que viven en ese momento. Me empezó a perseguir el dueño de una agencia de publicidad, que quería que yo fuera a trabajar con ellos. Y yo, como estaba feliz en Radio Caracas Televisión, conociendo a toda la gente de la televisión, fabuloso. Entonces, ¿qué trataba de ellos? ¿Cómo trajo una agencia de publicidad? Yo no sabía nunca lo que era. Estabas en lo tuyo, querido, estabas en lo tuyo. Tú fuiste autodidacta, tú no estudiaste nada de eso. Nunca. Porque, solo. O sea, era una cosa que era un don, Julio. Bueno, tú sabes que, yo tengo una anécdota que creo que, que cuando se hizo la inauguración del Canal 8, llegó una cantante cubana que a mí me encantaba, que se llamaba Olga Guillón. Claro, por favor. Y yo le hice un retrato muy lindo a Olga Guillón, como lo hacía yo, que era muy moderno así, y se lo mandé con el manager. Y yo, antes de morirse Olga Guillón, yo fui a su casa. Y lo tenía. Entonces empiezan sacar los discos de ella, veo que hay una portada, pero no está firmado. Yo digo, Olga, yo creo que esto lo hice yo. ¿Tú no te acuerdas de esto? Me dice, no, yo no sé quién es. Eso lo hacían, la gente que me hacía la promoción, ¿no te acuerdas de esto? Digo, Olga, este dibujo, yo te lo regalé a ti, cuando tú estuviste en Caracas, inaugurando el canal, este dibujo lo hice yo. Ay, qué bonito. Tú sabes que esos recuerdos, esos recuerdos, esas son las cosas maravillosas de este trabajo, porque si bien tú has transitado, Osmel, por momentos difíciles, yo creo que tú tienes recuerdos maravillosos. Tú tienes una vida muy larga, profesional, y hay algo que yo quería preguntarte. Ahorita me dijiste que a ti la noche te da como, como temor, como, no sé, tristeza, como melancolía, algo. ¿Cómo son tus noches ahora? Porque uno siempre te ve rodeado de belleza. Osmel, ¿tuvo alguna pareja que lo marcó? ¿Tuviste un gran amor? ¿Cómo es tu momento en la casa? Cuando ya Osmel se quita la ropa, se pone pijama. Mira, déjame decirte una cosa, Viviana, a mí me encanta la soledad. Sí. Me encanta, siempre me ha gustado, nunca me ha gustado vivir con nadie, ni con pareja, ni con nada. Y además, yo creo que yo nunca me he enamorado. A mí me dice un amigo mío, Mauricio Seyler, carácter, en Miami. Sí, los conozco, claro. Beso, Mauricio. Mauricio, que es muy amigo mío. ¿Tú sabes cómo me llama? ¿Cómo? La mujer sin alma. Sí. ¿Y tú crees que no te has enamorado nunca? ¿Pero por qué? ¿No te hace falta eso? Yo me enamoraba, yo me enamoraba hoy, y yo creía que estaba enamoradito, del amor de la vida, no sé qué. siempre se acababa a los días, nunca duré más de dos meses con nadie, y entonces sufría dos días, y ya. el tercer día se me quitaba, eso no es amor, yo decía, pero cómo es esto. eso no, no, eso no es amor, Ocmele, eso no es amor. No te hace falta, bueno, en este momento ya no te hace falta, sigues disfrutando. No, para nada. Afortunadamente, y yo le hablaba, hablaba eso con Joaquín muchísimo, ustedes Joaquín y yo, éramos muy amigos, él me contaba su historia, y yo decía, yo decía, pero yo no soy así como Joaquín, imagínate, pero yo no soy como, era apasionado. Lo sé. Recuerdos. Y yo decía, ok. Armaba líos, armaba líos, armaba de todo, y yo, despertaba pasiones, Joaquín Riviera. despertaba pasiones, aquella cosa increíble, y se clavaba cuchillos, y todo, y yo nunca pasé por esa, yo nunca pasé por nada de eso. Ay, qué divertido. Entonces yo te digo, que a mí me encanta llegar a mi casa ahora temprano, aprovechando lo de la pandemia, y entonces a las seis de la tarde desconecto todo. el teléfono lo pongo por allá a cargarse por un sitio. ¿Y qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué haces? Te pones a ver tele, duermes. Me encanta. Entonces, estoy ya en mi cama listo, con todos los hierros puestos, con todos los protocolos, a las cinco, a las cinco de la tarde. No. Chállate, a las cinco de la tarde. Ajá. A ver, esta cosa que hay ahora que se llama Netflix, es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Me encanta. Y el YouTube. Entonces, por lo tal cosa, el destino de... Porque ahora, Osmel es YouTuber. Sí, mi gente querida. Tu canal es, eh, en los ojos de Osmel, ¿verdad? Bajo los ojos de Osmel, es la cosa. ¿Cómo se llama mi canal? ¿Ah? Osmel Sousa. Sar. Ay, imagínate. El Sar. Venga. Osmel Sousa Sar. Ya saben, niños, los que oyen esto, que son un mentío, quiero decirte. Bueno, yo tengo que preguntarte algo que a mí me llama mucho la atención, viejo. Óyeme una cosa, para ti, la inteligencia es belleza. Ay, no me hagas esa pregunta tan difícil. Mira, pendeja, no me hagas esa pregunta tan difícil. Pero, para, respóndemela, respóndemela, porque los cánones... es que la belleza es la inteligencia es belleza. Ok. Yo no entiendo esa pregunta. Escúchame, escúchame. Tú sabes que los concursos han cambiado. No, yo te voy a decir como la vicebruta. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Me puede repetir la pregunta? Entonces, vamos a reformularla. Porque los cánones de belleza han cambiado en los concursos. Hay mucho cambio. Ahora, pues bueno, tienes que tener una labor social, inteligente, estudiada, etcétera, etcétera, más que bella. La pregunta es directa. ¿A ti te parece que un concurso de belleza es belleza? ¿That's it? O sea, eso es todo... No, un concurso de belleza es belleza. Con un poquito de inteligencia. Con un toquecito ahí. Ok. Ay, mi querido. Ay, mi querido. Ay, no. Tú eres... Definitivamente tú eres el único. Yo lo entiendo. Yo, este último mejor universo, nunca lo entendí. Ya. No lo entendiste. No. Bueno, hay cosas que ya, que ya tú no entiendes. El mundo ha cambiado mucho. Hay cosas que ya no entiendes. Porque lo que yo dije, la expresión mía, cuando hablaba con la mujer, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Susto. En serio, a mí me encantó. A mí me encantó. Es linda. Bueno, a mí me gustó. Es que es diferente, Homero. O sea, creo que la belleza ha evolucionado. Yo, claro. yo me quedé a atrás. Yo me quedé a atrás entonces. Pero no, fíjate que has evolucionado muchas cosas, pero tú sigues viendo algo que quizás la gente no ve, que es esa parte estética, aquella cosa del dibujo, ¿sabes? Tú tienes eso. Yo me quedé en la perfección de un rostro. Yo me quedé en la época del 90, 70, 90. Ahí me quedé. Oye, que yo nunca tuve esas medidas. Esa es irreal. Ese 90, 60, 90 es irreal. Yo no sé quién inventó eso, porque yo tengo ciento y pico, no sé cuánto, y ciento y tanto. Eso es irreal. Oye, qué cuerpito tenía. De verdad te lo puedo decir. ¿Dónde está? Ah, mira, te la tengo. Te la tengo. Mírame esto. El baúl de los recuerdos. No, yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Bueno, hay cosas. Hay otra que a mí me interesa, si supiera. Sí, claro. Mira este cuerpo. Mira. Mira este cuerpo. Ese era el único traje baño que yo tenía. No te rías. Este me lo dio súper chato. Pero niña, ahí te ves increíble. Ay, Dios. Un cuerpazo. No, si tú en mi Venezuela estabas muy bien, todas estabas muy bien. Tú sabes que no había ninguna que clasificara que estuviera mal. No. Bueno, tú sabes que yo gracias a mi Venezuela, a mí me vio Edi Valerio. Y si no hubiera sido por el mismo Venezuela. Es más, si yo hubiera ganado. Oye, qué da la vida de Edi Valerio. Nada de mi vida hubiese pasado, querido. Qué da la vida de Edi Valerio. Porque a mí me vieron. Bueno, yo hablo de vez en cuando con ella. Entonces, es que yo, yo soy de un ser tan agradecido. Yo me conecto con la gente de siempre y lo traigo para acá. Edi Valerio. Yo soy mi jefa de prensa. Bueno, déjame decirte que Edi Valerio era una productora brillante. Para quienes no sepan. Después fue productora, pero primero. publicidades, qué chicas, el país de caramelo, el circo cómplice, los magazines, o sea, de todo. Edi Valerio, es una dura, bueno, a la luna, te mando besos. Pero ella me vio en el concurso y dijo, es niña inteligente. Fíjate, ella vio otro tipo de belleza. Mira, y a todas estas fieras. Ella vio otro tipo de belleza. Y me llamó a audicionar para complicidades. Y ahí arranqué yo un 12 de octubre, querido. Si yo hubiera ganado en mi Venezuela, no estaría sentada aquí ahorita con 30 años de trayectoria. A ustedes, Edi Valerio le puso el ojo y Joaquín le puso el sello. Porque a Joaquín le encantaba tú, le encantaba a esta otra. Maite. Bueno, Maite, por supuesto, y Raquel Lari. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Teníamos esas tres. Pero además quiero decirte que ser las niñas de Joaquín, ay, tenía sus pros y sus contras, tú lo sabes. Y yo, trabajar con él. Sí. Oye, yo lo recuerdo mucho, lo recuerdo mucho. Me parece que después de él. Pero yo canto mucho que cuando se murió Joaquín, que yo fui a la funeraria y me arrimé así. Usted que yo decía vieja. Y él me decía vieja a mí. Sí, sí. Y entonces yo me arrimé, lo vi ahí y dije, ay, vieja, esto ya llegó a su fin. Y así fue. Tú eres único. Quiero decirte que te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo. Bueno, yo voy a mi amor. Gracias por esto, por esta reunión digital. Y ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti. Dime. Estás casada. ¿Tú quieres que te diga una media verdad o una media mentira? No, la verdad. Y que la gente piense lo que quiera. No, te puedo decir algo. ¿Qué? He aprendido a disfrutar mis momentos de soledad y los momentos en compañía. Pero entre los dos, entre los dos, me quedo con la compañía en silencio. Eso es tan difícil. No, eso no es difícil. Pero, ¿sabes? Esas parejas maravillosas que te entienden estando callada. Esa es la pareja perfecta para ver. Bueno, cuando la consigues me avisa. Pero no me dices que quieres estar sola. No, para saber. Es esa gente que te entiende de mirarte. Eso es perfecto. Mi vida, te quiero. Gracias. Gracias. Te puedes ir. Dios te bendiga y te dé mucha vida, mucha salud. Gracias. Nos debemos un encuentro. Métete en mi canal de YouTube. Pero si yo te sigo, yo estoy suscrita. Suscríbete al mío. También. Hay que suscribirse al canal de YouTube de Viviana. Y toda la gente que está oyendo esto, que se metan en nuestros canales. El tuyo o el mío. Ok. Y tú me entrevistas cuando tú quieras. Ok. Ah, pues va. Eso va. Pero claro, por favor. Pero yo no sé que te voy a preguntar ya, porque ya no he hablado tanto. Tú sabes que siempre hay cosas que hablar. Siempre hay cosas que decir. Sí, te quiero. Dios te bendiga, cariño. Chao, hasta pronto, amor. Chau. 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 Chau.